Gracias por contarnos todos esos detalles de la boda del año, quienes dicen por ahí, quienes asistieron, pues sin duda dicen que fue lo máximo. Ahora vamos a cambiar de tema, tenemos un tema que realmente es interesante, saber exactamente qué pasó de una fuente que conoce el tema. Pues Heriberto Moreira es experto en seguridad humana, está con nosotros para hablar sobre lo que sucedió este sábado en las costas ecuatorianas. Justamente fue en Balao, que pertenece a la provincia del Guayas y también en Manta, en donde se vio pues una cantidad sorprendente de sardinas que estaban llegando a las orillas y pues rápidamente estos videos fueron subidos a las redes sociales y la gente obviamente se alarmó creyendo que este era uno o una señal precursora de un terremoto. ¿Por qué? Porque incluso Marcelo y Heriberto, bienvenido, pues pasaban unos videos de una persona que pues no sé si sea un experto, no lo conocemos, ya nos dirá Heriberto, que pues mencionaba que sí, que esta es una señal porque la naturaleza se comporta de cierta forma, dándonos a entender que podría haber un terremoto y eso es lo que siempre hablamos en nuestro programa, que crea un caos social. Así que de eso pues tú serás, él es el experto, Heriberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Vero. Marcelo, mucho éxito. Muchísimas gracias, Heriberto. Ahora, cuéntanos, la gente está muy alarmada. Esto se lo puede interpretar como señales divinas, señales de advertencia de la propia naturaleza y que va a suceder algo, por favor. Bueno, antes que todo, un saludo muy serio y muy científico de la parte científica de la ciencia ecuatoriana, de los profesionales, que estamos más metidos en el tema. Un mensaje directo y claro. Este señor es un charlatán. Se lo digo con todas las palabras y haciéndome muy responsable de lo que estoy diciendo. Él no es ecuatoriano. Él no es ecuatoriano. Es mexicano. Es un señor mexicano. Hablamos con gente de México. Ya. Es un señor que antes daba el horóscopo. Ya. Ufólogo, misteriólogo, es conspiranoico. O sea, es un señor experto en asustar a la gente. Así de simple. Él no tiene nada que ver con la ciencia. Es un señor que hace subrealismo mágico para asustar a la gente. Cuando tú mezclas datos científicos con datos reales, hace que la gente se asuste. Sobre todo en este lado del continente. Ojo, hablo Ecuador. A Chile no lo puedes asustar así. Claro. A Chile no, porque ya estamos acostumbrados. Ojo, yo soy ecuatoriano, por si acaso. Y como ecuatoriano... Es ecuatoriano, pero habla como chileno. Como acento chileno. Soy chiletoriano. Los taxistas me lo recuerdan ser. Ahora, Eniberto, evidentemente, y qué bueno que nos aclares esto, que esta persona es un charlatán, que lo que dice es falso y que no hay que alarmarse. Pero ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué tantas sardinas en las costas de Ecuador, en Manavilla? Mira, esto es súper simple. Existen 4.500 formas de explicar ese fenómeno antes de ser lo que es precursor de un terremoto. Está un cambio en la acidez del agua, fenómenos conocidos como marea roja. Profesionalmente, yo soy ingeniero ambiental también. Y como ingeniero, en tu formación de ingeniería ambiental, lógicamente, te enseñan todos estos fenómenos relacionados, incluso con cambios de temperatura relacionados a la corriente del niño. Un cambio de la acidez o también un cambio en un bichito muy pequeño, que se llama, que causa la marea roja, que en realidad contamina el agua y contamina los peces. Y los mata. Así es. Ya, ok. Ahora, hay un problema que se vuelve en realidad psicológico para la gente. Cuando los que escuchamos, porque nos llegó ese video, ese audio de este señor al que tú te refieres, en realidad uno se asusta, uno se preocupa. Pero, sinceramente y científicamente, en Ecuador, ¿tenemos la posibilidad de que haya maremoto o algún tsunami, a pesar de algún temblor o terremoto que se pueda dar en el océano? Súper simple. Ecuador está asentado en el cinturón de fuego. Ya. El cinturón de fuego es el barrio más sísmico del mundo. Se produce el 95% de todos los terremotos destructivos del mundo. Ya. O sea, si tu pregunta es, ¿Ecuador está afectado a un terremoto, afectado a un tsunami? Claro, por supuesto. Toda Latinoamérica lo está. Ya. No es un tema de mantener asustada a la gente. Porque imagínate, en Chile estaríamos aterrorizados. No, no. Ecuador está en un entorno sísmico muy activo, que es el cinturón de fuego. Y por eso mismo es importantísima la información que tengamos, y sobre todo de las fuentes que recibamos, para no crear ese caos social. Ahora, yo recuerdo la última entrevista, Liberto, que estuviste aquí y hablábamos precisamente porque hemos vivido últimamente muchos eventos telúricos, temblores, que nos asustan. Y tú mencionabas algo cuando te pregunté, bueno, ¿va a haber un terremoto en Ecuador? Y tú dijiste, sí, sí va a haber. Lo que no sabemos es cuándo se va a dar. No hay todavía un aparato. No hay todavía algo que la ciencia haya identificado como para que nos alerte, que tal fecha, tal hora. La ciencia está avanzando en dos frentes. Uno tiene que ver con las emisiones electromagnéticas de la Tierra. Y otro tiene que ver con las mediciones de alguna energía que emana la Tierra que tiene que ver con la radioactividad. En Ecuador, de hecho, quiero mencionarlo, el doctor Teófilos Turqueridis, que es un profesor de la ESPE, un geólogo griego ecuatoriano excelente, que nos ha ayudado mucho a los bomberos ecuatorianos, sobre todo en orientación clara, hizo unos experimentos en el volcán Tunguragua, Pichincha, me voy a disculpar. Pero hizo estos experimentos para medir la actividad volcánica. A consecuencia de este experimento, notó que había un aumento de la radioactividad antes de un terremoto. Y fueron los primeros estudios que hizo este señor con una universidad ecuatoriana a nivel mundial de pre-alerta de terremotos en el sentido de la detección. Lo que existe actualmente es una alerta temprana que tiene que ver con el terremoto en sí. Cuando un terremoto se produce, se liberan ondas P, que viajan a 6 kilómetros por segundo. Es cuando, por ejemplo, los animales ven el suelo antes de un terremoto. Primero se detectan esas ondas y luego viene la onda destructiva, que es la onda S. Ahora, Heriberto, ahora que mencionas animales, yo creo en la ciencia, pero también muchas veces cuestiono el tema porque tampoco es que sea absolutamente... La ciencia es humilde. No es la buena absoluta de la verdad. La ciencia es humilde, claro. Y siempre en la vida hay que cuestionarse las cosas. Y sí, hay un comportamiento en la naturaleza. Existe una manera de entender lo que sucede en la naturaleza que también nos puede indicar que probablemente puede haber un terremoto porque la naturaleza te va criticando. Cuando te digo que la naturaleza nos entrega señales electromagnéticas y señales de radiación antes de un terremoto, te estoy diciendo claramente que la naturaleza nos habla de una manera que nosotros no entendemos. La geología a nivel mundial se está desarrollando recién hace 80 años. Y estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Heriberto, tenemos preguntas. ¿Cómo podemos protegernos de un maremoto en la playa? ¿Qué se debe hacer? Y pregunto también, aprovechando esa pregunta, ¿serían olas de 20 metros, 30 metros, 40 metros? ¿Cómo las hagan y nos asustan tanto las películas? Mira, nosotros tenemos una capacitación gratuita en el tema de sismos, para empresas, para instituciones, porque es un tema muy delicado en Ecuador. Entonces hemos decidido liberar de costos absolutamente. Esta presentación también está liberada en nuestra página web, para que usted la vea. ¿Cómo se llama la página? Puede ver conace.cl, deadlautaro.com, o buscar deadlautaro en Facebook. Ahora, ante tu pregunta, ¿cuál es la zona de seguridad durante un sismo? En Chile, se manejaba como cota de seguridad el 15 metros. Sobre el 15 metros, usted está seguro. Nosotros personalmente, por ejemplo, nos hemos hecho cargo de hacer la seguridad de un hotel importante de Salinas. Este hotel importante en Salinas, cuando se enfrenta a un maremoto, hace evacuación sobre el piso 5. Importante, señales de maremoto. Si usted está en la playa, si usted está en la playa, y siente un movimiento que lo desequilibra, usted debe hacer evacuación a una zona de seguridad, por supuesto. Para que te desequilibra y que sea el problema que te lance la cama. Inmediatamente que tú sientes este temblor, y te dices, puede ser que venga un maremoto. Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos vamos en el carro y nos vamos hacia la carretera y salimos de la playa, o nos tenemos que subir a algún edificio? Depende. Hay costa ecuatoriana que no nos presta un lado alto cercano. Ahora, un maremoto puede demorarse de 5 minutos en llegar hasta 3, 4 horas. En Chile tuvimos un suceso muy terrible donde lamentablemente la gente que hace seguridad, las personas le dijeron, vuelva, no va a haber maremoto. Y hubo maremotos, llevaron a 250 vidas. Eso sí, si es que ya se está comportando el mar y tenemos señal de maremoto. Señales de maremoto. Y hay cómo medirlo, eso sí podemos, tenemos la tecnología para decir, bueno, tenemos 4 horas. No todavía, estamos en pañales, el maremoto se produce porque tengo mi epicentro en mar. En el océano. En el océano. Entonces, señales de maremoto recogía del mar. Si el mar se recoge un kilómetro, tiene que ir a zona de evacuación de inmediato y esperar a que le den indicaciones. Si el movimiento no es tan fuerte, no lo desequilibra, pero dura mucho, dura más de 4 minutos, eso es una señal también para hacer evacuación. Estamos en pañales, dice Heriberto, y ahí es cuando hacemos este llamado, pues, a todos quienes están involucrados en que tengamos esta cultura de prevención de estas situaciones, porque estamos todavía... Y sobre todo, más que nada, guardar la calma, informarse, estar prevenidos y sobre todo estar informados. Y para ello, hay que contar con personas expertas como Heriberto. Por favor, repítenos nuevamente o si tenemos alguna forma de poder seguir para poder dar contigo. Mira, nosotros pertenecemos a una agrupación que se llama Dead Lautaro Internacional. Dead Lautaro Internacional. Hacemos formación para bomberos y también para... Está aquí Dead Lautaro Internacional. Ya, ok. Tenemos una página web, hacemos formación gratuita para bomberos y siempre con parámetros científicos, técnicos. Por favor, a la gente de prensa, en Ecuador, consulte a profesionales. No crea en el cuento de video. Tenemos la misma versión de este señor, ecuatoriana, que lo invitan a los canales de televisión que se llama Ronald Chávez Ecuador, que es un ufólogo, que también asusta a la gente. Mucho cuidado, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, Heriberto. Y bueno, pues con esto nos vamos ahora sí con Silvia. Silvia.